Compadre, Alex Córdes y el Poyito Tintero en Santa Marta Sobrinito, Juan Mario Valle Ahí se ha enamorado de nuevo mi alma, unos ojitos cambiaron mi vida Ya solo acabo de verla y ya me muero por mirarla otra vez Ahí de donde habrá venido, no me importa tanto, solo sé que a mí me flechó Ni con quien ha salido, ni de su pasado, solo sé que a mí me encantó Bella, tiene una carita, tiene una sonrisa, tiene un no sé qué que me derrite todo Es bella, es noble y sincera, parece una reina y yo sé que sabe que me vuelve loco Ella es bella, tan bella es, rebella Tiene sabrosura, tiene una dulzura, tiene una mirada que entremece el alma Ay bella, eres lo que anhelo, quiero ser tu dueño, dice que te gusta y que te tenga ganas Si viera todo porque viera, en este loco el hombre que ella ama Que se supiera, que se supiera, que en esta vida lo que quiero y lo que anhelo se parece tanto a ella Dios concédeme el favor, ay que me quiera bastante Y también sueñe conmigo, que me quiera mucho bastante Que en esta vida lo que quiero y lo que anhelo se parece tanto a ella Dios concédeme el favor Y se ve más bonita cuando va donde Giovanni Bojanini y William Pizcaíno Pura de la armatología ¡Adiós! Y este pase se me parece al niño Manny Espindia y a Gran Damián Pañol Ella es bella, tan bella es, re bella Tiene sabrosura, tiene una dulzura, tiene una mirada que entremece el alma Ay bella, eres lo que anhelo, quiero ser tu dueño, dice que te gusta y que te tenga ganas Si viera todo porque viera, en este loco el hombre que ella ama Que se supiera, que se supiera, que en esta vida lo que quiero y lo que anhelo se parece tanto a ella Dios concédeme el favor Ay que me quiera bastante Y también sueñe conmigo Que me quiera mucho bastante Que en esta vida lo que quiero y lo que anhelo se parece tanto a ella Dios concédeme el favor ¡Pedro Tavares! Y conmigo Y Álvaro Torrado Y en Barranquilla el gran Dani Romero Y que me quiera bastante Pa' no seguir más solito Y que me quiera mucho bastante Que en esta vida lo que quiero y lo que anhelo se parece tanto a ella Dios concédeme el favor ¡Pedro Tavares! ¡El de Inayor!